¡Hola! ¿Quieres platicar qué llevamos hasta ahorita? Él toda la mañana estuvo yendo a Juventud de graduados ¿Por eso está aquí? No, es un tipo de sábado Yo estoy toda la mañana limpiando mi casa Y después de eso... Yo me fui a asignar con los compañeros graduandos Y luego pues ya vine con Amparo, intenté llevar una clase en línea Luego corté una junta y luego ya nos vimos a quién va a ir Y yo fui Y realizamos a Mayo Oriente Esperando Porque hay una promoción para la gente que vive aquí en Monterrey Hasta el 31 de octubre Y por cada asiento se recompran Y después te dan tus calaveritas Para que puedas ir a pedir tus... Aquí ¡Hola! Bueno, ya conseguí... ¡Ay! La delante no tiene estabilizador de imagen Por eso se ve medio jumpy, lo siento Ya tenemos nuestra canastita como ya mostró Amparo Entonces... Ah, estoy viendo reflejado allá en Lacoste Ok, entonces Lo que sucede es que tenemos que ir a buscar todas las tiendas Aquellas que tengan este simbolito Ahorita se los muestro Ahorita se los muestro Lo triste es que las tiendas donde son cosas para niños Nada más te dan un dulce Porque te ven feo Y estamos muy grandes para pedir calaverita Estoy disfrazado de niño Sí No sé si me dieron buenos dulces Sí Guido Pops son buenos Así que entonces ese es el punto Buscar todas las tiendas que tengan este calaverita Y ahí te dan dulces Me gusta la lámpara de gato de arriba Sí Ahorita regresamos con ustedes ¿Cómo vamos? Nosotros salimos con bolsas extra Estábamos inesperados Pero tenés en cuenta la diferencia No tengo dulces Pero Estoy dando termos A diferencia de la cocina No tengo dulces y no me voy a dar Y ahorita tenemos una visitante muy interesante Digo sin entender realmente por qué es importante O sea, ¿es un prop? Pero me imagino que sí Es la del póster Es interesante Sí, pero o sea Es la que toman Como que el prop que usaron para la película O ¿Por qué es importante? ¿Por qué la están paseando por todo lado? No sé Estoy buscando calabazas Seguimos en la búsqueda de calabazas Se va llenando nuestra calabacita Vamos más decentes Aquí había, ¿no? Aquí había, ¿no? Uy, sí Sí, ahí había Tengo otra cosa una más ¿Cómo sucede la pedida de dulces? Vengo a plancharme el pelo Sí Vengo a plancharme el pelo Solo tengo peinados de caballero Oye 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 Y así es como consigo Oye Esto afuera No sé si va para dentro Pobre Ha llegado seguido Ah, no, esto es peruviena ¿Cómo nos vamos aquí? Dibai ¿Cómo vamos? ¿Ves allá dentro? Sí Ya tenemos una super canasta mega llena Llena de dulces de todos los lugares No está todo el mundo Bueno, que nos hayamos dado cuenta Y o que tuvieran Porque obviamente había De que algunos que no lo hubiéramos No, acabo de ver No, no ¿Los dentro? En Munster ¿En Munster? Ah, ya vi Ah, ella es la calavera Bueno Muchas gracias Vamos a ver 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 Vamos a ver